Picky, picky, pinky, p Karl Another hot joint. Another hot joint. We parted добавed. Playoff. Girl, you better get on out there, and stop being so piggy. Le digo, hola, y ella me dice good bye. Le digo, nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que veo. Eh. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo, no puedo, me dice yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué está, piki, 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 demasiado piki, 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 si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar, piki, 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 demasiado piki, 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 si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar, Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo Why, me ignora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme, Sammy, why Pero dime como hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica, yo no entiendo porque está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Te ves, te das la vuelta y te vas Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar ¡Badiche ahí!